La salud mental en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama supone un evento mental muy negativo porque les produce sentimiento de ansiedad, depresión e incertidumbre. Y no solamente le afecta al paciente sino también a toda su familia. Por eso también es muy importante que todos los profesionales ayuden tanto al paciente como a su familia y desarrollen pues eso las técnicas para poder llevar a cabo esta función. La medicina de precisión ha supuesto un avance espectacular en el tratamiento del cáncer de mama en todas las etapas con la aparición de terapias biológicas e inmunoterapia. Pacientes que no eran curables han pasado a ser largos supervivientes.